La próxima pregunta viene de arroba Hague Abductions. ¿Por qué no incluyen el incumplimiento con la Convención de Haya de sustracción de menores en sus informes de derechos humanos? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, arroba Hague Abductions. Bueno, de hecho, sí tenemos como prioridad aquí los intereses de niños que han sido raptados. Y examinamos y seguimos de cerca cómo otros países actúan en función a esa Convención de Haya. Y si usted va a nuestra página web, usted puede ver que nosotros cada año mandamos un reportaje a nuestro Congreso en el cual marcamos cómo otros países han implementado las normas de la Convención de Haya. Sí, que de hecho, sí trabajamos en este tema y sí lo seguimos de cerca. Y aunque no se incluya en nuestros reportajes de derechos humanos, sí hay reportajes que hacemos sobre ese tema.